...de ventaja en dos partidas y aún así no pudieron terminar. Y por el otro lado, R7, Movistar R7, es un equipo que tiene partidas muy cortas, que sabe aprovechar esta ventaja, que sacan del juego temprano y logran cerrar las partidas con esta ventaja. Entonces, yo siento que por eso las predicciones también se ven tan como hacia el lado de R7-2-0, porque en el papel, con lo que se ha mostrado hasta el día de hoy, indican que podría ser lo que suceda el día de hoy. Pero bueno, en la cancha se ven los gallos como dicen, así que entramos directamente a fase de selección y bloqueos de campeones. Tal cual, tal cual. Ya tenemos los tres bloqueos por acá al lado. Sejuani va a hacer la selección por parte de Infinity de una, Rafa. Sin demasiada duda, sin demasiado complejo, lo tiene claro la escuadra de Infinity. ¿Y cómo responde a R7 rápidamente también? Agresividad total. Se nos va Botlane agresiva. Para sacar ventaja de seguridad del early, tenemos a un Lucian con una Nami. Sí, una Botlane, una combinación que se había perdido un poco. Recordemos que estuvo muy presente, sobre todo en las primeras semanas de lo que fue esta temporada. Y luego se reemplazaba un poco más por el Varus, ¿no? Bueno, Sibir, hemos visto varias opciones en el carril inferior. El día de hoy, eso sí, por parte de Infinity, ha estado marcado por esa Zaya Rakan. Así que de nuevo la vamos a ver el día de hoy, ahora en manos de Ackerman junto con Fight. Tenemos entonces ya esas tres selecciones por parte de Infinity. Cierra el trato R7 con un Gukong. Quedó libre David. Interesante, la verdad. Deciden no utilizarla. No en esta ocasión. Parece ser que necesitan una buena línea frontal y algo que gane tiempo. Ahí aparecerá Gukong con su doble ciclón. Ya veremos si es que eso termina triunfando. Tenemos entonces ahora por el lado de Infinity la prioridad en el bloqueo. Después de haber desbloqueado también R7 un campeón. Jace, no lo veremos, que será lo que tampoco veremos por parte de Infinity. A ver, a ver, a ver. Muy importante por parte de Ackerman, ¿no? Bueno, y en general, los Rakan que hemos visto en la liga, sobre todo lo que ha sido esta semana, ¿no? Han tenido mucha participación. La iniciación, sobre todo, del Rakan es muy importante. Escutarla de buena manera y cuando se hace, obviamente tiene un impacto muy fuerte en las batallas en equipos. Así que ojo con eso, con Ackerman, que podría estar por ahí la clave, ¿no? Para que Infinity saque esta ventaja en las primeras batallas por los primeros dragones, los primeros serán Aldo, por ejemplo, y que de ahí empiece a crear una especie de bola de nieve. En cuanto a los bloqueos, entonces, tenemos Jace y Azir bloqueados por parte de R7 y por parte de Infinity se va la Akali. Tal cual, ¿ah? Akali Yax, entonces, es lo que quita de medio Infinity. Ya veremos cuál va a ser las siguientes elecciones por parte de R7. Se toma su tiempo, R7. Las cosas con calma. No pueden cometer errores. ¿Qué será lo que van a intentar asegurar? ¿Víctor? ¿Puede ser? Se aparece, se dislumbra entre las sombras. Lo terminan confirmando R7. Tiene un Víctor. Víctor, para Mirego, entonces, vamos a ver con qué responde la escuadra de Infinity. A ver qué opción le faltaría solamente, bueno, obviamente, para enfrentarse al Víctor y luego también lo que sería la opción para el carril superior. Se muestra Aurelion Sol, pero, 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 recuerden, está deshabilitado. Así que no, no se puede seleccionar. A pesar, incluso, bueno, recordemos de los cambios, ¿no? Que tiene y, de hecho, por eso está deshabilitado, por los cambios y los bugs que hubieron alrededor de este campeón en las últimas semanas. Así que la opción para jugar en contra del Víctor termina siendo Thalía. Tal cual, tal cual. Pero, bueno, ya veremos si eso va a ser suficiente. Se muestra Pyke. No creo que sea la selección. Sería interesante, sí, por supuesto, pero ya no hay chance y hay soporte. Tenemos Renekton, Rafa. ¿Pero cómo? ¿Pero cuándo? ¿Pero dónde? Porque, ojo, recuerden que Bukon lo pueden flexear si fuese necesario a top o jungla, o sea, que literalmente se acaba de mostrar el top en Infinity y ahora le da la prioridad a R7 para que elija lo que ellos quieren para enfrentarse a un Renekton. Esto podría salir bastante, bastante complicado si es que deciden ir con algo que gane netamente en línea. No fue tan así. Y Sion, campeón que ha tenido un protagonismo considerable de un tiempo a esta parte, van a ir a aguantar línea, van a ir a que si no muere Sion en línea, ganó básicamente la línea, porque luego va a ser indestructible y le va a dar todo el pil necesario para que ese CEO con Lucien haga lo que tenga que hacer. También va a jugar un papel importante en detener un poco al Renekton en el tiempo, o sea, lo va a mantener en el carril superior, no va a poder rotar y si es que no logra sacar esta ventaja a Cerito desde el carril superior, podría quedarse un poco atrás con esta selección del Renekton. Así que podría incluso verse una presencia por parte de Solid en este sector como para darle esta ventaja al Renekton desde temprano. Fuera de eso, seguramente la presión, bueno, en el carril inferior obviamente muy importante, Lucien en contra de la Zaya, no darle los recursos a los tiradores, que sin duda alguna tienen un papel muy importante, que es jugar para ambos equipos en este juego y también, por supuesto, lo que podría ser el carril central. Lo vimos con la talilla en el juego anterior, ¿no? Bueno, de hecho no lo vimos en el juego anterior y lo estuvimos hablando tras Balbalinas. El tema de cómo una talilla necesita tener esta presencia temprano cuando tiene su definitiva, ¿no? O sea, al final lo más importante de la definitiva de talilla es el poder de asedio que te da y las rotaciones a nivel 6 con la definitiva de talilla le pueden dar muchas ventajas. Una emboscada, ¿no? Debajo de la torreta o por lo menos llevarte dos placas se pagan al final. Así que tiene que estar presente esa rotación de la talilla desde temprano, ¿no? Apenas tenga su definitiva. Tal cual, básicamente si vas a sacar talilla es porque vas a voltear cada vez que lo tienes o la mayoría de las veces y con eso capitalizar placas, torretas y, ¿por qué no?, también un par de asesinatos. Pero bueno, mientras cargamos para entrar, estamos a punto a punto. ¿Qué nos vieron? Especial saludos a toda la gente en el chat que está viendo desde sus casitas. Ahí está, por ejemplo, a el tío Teben que dice, por el draft creo que gana Infinity. Mira, ahí tenemos al profeta del chat. Así que ahí estás. La cansa ha visto muy fuerte y las partidas generalmente se terminan desatando o se terminan yendo para un lado justamente por el acarreador, ¿no? Si es que logra sacar esta ventaja en el juego temprano y luego la puede representar en batallas en equipos. Y la combinación de esa y a Rakan es muy buena justamente para eso. Tal cual, tal cual. Así que buena, Rafita. Comenzamos con la partida. Empezamos a entrar a la grieta del invocador. Mucho cuidado, Rafa. Agárrate porque nos lanzamos con la primera partida de esta serie. Primero entonces, recordemos, partida muy, muy importante a Infinity. Bueno, de hecho, para ambos, en verdad. Necesitan los puntos lo antes posible. Y les recordemos que R7 con 8 puntos todavía se perfila para estar ahí peleando por ese primer lugar de llevarse los 3 puntos el día de hoy. Y por parte de Infinity tiene 6 de ganar. Esta se queda con 9 y lo podríamos contar como uno más del tope de la tabla. Así que mucho, mucho ojo. Partida muy importante porque recordemos también de que quedan solo 2 semanas más. Solo quedan 6 puntos más el juego de la fase regular, recuerda. Es verdad, es verdad, Rafa. Es verdad, queda muy poquito tiempo. La fase regular se está acabando. Pero con hoy, con el día de hoy cerrando, se va la quinta semana y ya solo quedarían 2 más. Y de hecho, esas últimas 2 son casi ya para cerrar la clasificación. Porque los que están en la parte más baja ya no creo que alcancen a subir. Tendrían que jugar pero perfectamente bien. Ganar sus 6 puntos, perdón. Y si están ahí, fue por algo. Igual, bueno, obviamente la esperanza es lo último que se pierde. Pero digamos que los números no las estarían jugando muy a favor. Ya veremos, ya veremos qué ocurrirá eventualmente. De a poquito ahí la esperanza es lo último que se pierde, como te lo mencionaba, Rafa. Sigue momentos de pausa. Yo había saludado a uno, quiero solo un poquito más. A Oscar Ring, que está ahí en el chat también. A Nebulek y a OhMyCat. Tenemos a Bone20214. Creo que estaba ocupado el número anterior. Y bueno, ahí está, gente. Estamos leyendo en vivo y en directo. Quiero leer también sus opiniones con el hashtag LLA en Twitter. Para estar atentos a quién creen que va a ganar y por qué. Cuál es el mejor jugador y por qué, etcétera, etcétera, Rafa. Vemos ya la tercera pantalla, ¿no? En estos momentos no hemos visto mucha acción. No se han topado las junglas tampoco. No ha estado presente tampoco la primera intención de emboscada. No se han acercado. Solo tal vez la hace Juani. Por ahora podría haber intentado algo en el carril central. Pero decidirse por la parte superior de su jungla. Por el otro lado, entonces, Wukong, ojo. A ver, se acerca hacia el carril central. Va por el escurridizo tal vez. Bueno, salga. Puede ser, ah, puede ser. Vamos a ver, vamos a verificarlo. Por el momento está en el escurridizo ahí. El choque de la jungla podría ser interesante. Se va a acercar al carril central peligrosamente, Odi. Ojo con esto. Keine podría estar crítico dependiendo de cómo se maneja. Al menos quemándole un destello. Ahí va, cuidado. Va con malas intenciones. Un cariñito nada más, Rafa. Un cariñito que le termina caustando la mitad de la vida. Pero de ahí no pasa. Va a perder un poco de presión, obviamente, ¿no? El Víctor también la puede castigar bastante cuando se acerca a dar los últimos golpes. Y justamente, quedarse con el 50% de la vida también lo esfuerza a jugar un poco más defensivo. Pero fuera de eso, no pasa más. No quema ningún destello. Que imagino que era la intención principal por parte de Odi al intentar ese emboscado. Es lo más probable. Por ahora, bueno, uy, cuidado, ¿qué pasó? Yo iba a mencionar que quizá no ha pasado mucho, pero parece que sí. Quemando habilidades de invocador en el carril inferior. A Kerman, ignición. File Kit, la restauración. Tenemos ignición en SEO. Lo que tiene todo es Lions. Uy, cuidado, forzaban ahí el destello de Five Kit. Se le complica a Infinity la botlane. Ojo con esto, ¿ah? Mucha presión. Los van a forzar prácticamente que se vuelvan a la base. Justamente viene Odi. Tiene destello. Puede lanzarse bajo la torre y luego salir. Eso sí, hay un centinero que lo tienen totalmente revelado. Saben de que venía con malas intenciones. Incluso es más, Mireu, que se me escapaba un poquitito. Ya venía bajando por si acaso, por si se complicaba la cosa. Finalmente deciden que no. Ya tienen la presión que necesita la escuadra R7 y van sacando plaquitas. Sí, empieza a ganar la presión en el carril inferior R7 y con eso cuidado, ¿ah? Porque de a poco empieza a sumar esta diferencia de oro que recordemos, ¿no? En base a las estadísticas de los juegos anteriores, R7 ha sacado bastante ventaja en el juego temprano y generalmente como terminan las partidas rápidas podemos deducir que sabe aprovechar ese tipo de ventajas. Así que mucho ojo con lo que puede hacer R7 partiendo de este carril inferior que ya vemos que se planta con mejor pie frente a la botlane de Infinity. Tal cual, ¿ah? Tal cual. Van a volver a base nomás la botlane después de haber ganado lo que corresponde a las placas, ¿no? Más que nada, ya que no ha ocurrido todavía ninguna primera sangre. Estamos, bueno, la única, ¿no? De partida ya que es la primera sangre. Los primeros cinco minutos de la misma a cero se mantiene el marcador. Las junglas se han movido, pero todavía no se han pronunciado. Al menos no lo suficiente, ¿o qué? Le va a pegar nomás. Ni un respeto, Rafita. Así va y le pega. Se queda ahí de frente. Y bueno, ¿y qué más puede hacer ese Sion? Si al menos al comienzo mucho no va a poder hacer. De hecho, aunque no le saque demasiada ventaja en su vida, si por supuesto no muera, vuelvo a repetir, Sion gana la línea. Después va a ser un coloso indestructible. Por lo menos... ¿Cómo? A ver. Se viene la emboscada, atento con esto. Se lanzaba el asalto de invierno. Se le complicó por un minero, pero llega el refuerzo. Usted bien lo decía, Rafa. Aparece Odi. Aparece Lions. Llega todo el mundo. Empezando con los intercambios. Pero de ahí no pasa, Rafa. Un saludito. Un pequeño cariñito. Una Ghost también por parte de Mireu. Fantasmal utilizado para poder estar siempre en posición. De ahí no pasa, Rafa. Aún falta bastante oro para empezar a pegar. Sí, muy buena rotación. Primero la intención por parte de Infinity y la respuesta por parte de R7 hacia el carril central. Termina entonces solo quemando el Fantasmal Mireu en el intercambio. Y cuidado que está muy cerca por ahí, Odia. Podría volver a intentarlo en el carril central en contra de Key. Y va bajando Solid. Ojo. Se viene. Se viene Solid. Se viene el Solid. Se viene el duro. Vamos a ver si puede pegar en contra de Zeo. Lion se percata demasiado tarde de esto. ¿Dónde está la prisión de agua? No la encuentro. Ahí está. La conecta bien. El destello va a reposicionar. Se adelanta como pueda Ackermann. Cuidado. Casi queda servido. Zeo va por la kill. Se arrepiente. Media vuelta. Le cuesta la vida. La primera sangre para Infinity. En el carril inferior, la emboscada superioridad de la jungla. Solid termina dando la primera sangre, Infinity. Ahora sí. Que había costado que apareciera Solid en el mapa. Pero cuando apareció, logró entonces asegurar de buena manera este asesinato en contra de Zeo. Un Zeo también un poco dubitativo. Creo que se hubiera lanzado por todo a buscar el asesinato de Ackermann. Por lo menos podría haberse intercambiado la vida. Pero lo duda en un momento. Luego se arrepiente. Se queda básicamente como quieto. Termina pegándole creo que a Fave Kid o a Solid. No estoy seguro. Pero obviamente tal vez podría haber tenido un poco más de chance de haberse intercambiado. Si es que hubiera seguido por el asesinato de Ackermann. Aquí vemos la repetición. Fíjate aquí como duda. Dice voy, pero después dice no. Mejor no. Lo cura la Nami. Retrocede. Después dice bueno, ya me muero igual. Entonces voy a intentar matarlo. Pero ya era demasiado tarde. Y obviamente todo ese tiempo estuvo Solid y Fave Kid haciendo daño en contra de este Lucid. Tal cual Rafita, tal cual. Y bueno, primera sangre entonces para Infinity. ¿Se separa en oro? Pues sí, lo justo. Casi el asesinato y poco más. Remontable en su totalidad. Así que que no se tomen las cosas con demasiada calma. Ya veremos cómo van a remontar esta situación los chicos de R7. Si es que pueden. O al contrario. A ver si Infinity con esta primera sangre logra sacar una gran ventaja. Sigue con la presión serida en el carril superior. El maná en lo que le podría jugar un poquito en contra a Bong. Pero tiene la teleportación. Así que podría volver si es necesario. ¿Qué es lo que necesita Zion para cumplir la condición? Necesita el otrora. Corazón de Bambi se llamaba. Que es la parte del primer objeto clave de la capa de fuego solar. Ya veremos si va a volver por eso. Igual tiene algo planeado que nosotros no conocemos. Vamos a ver. Porque con eso ya podría controlar de mejor manera las oleadas. Y tal vez no sentiría tanta presión por parte del René Condeserito. Que está aprovechando simplemente por la demolición. Está buscando. Bueno, y de hecho ya le sacó una placa de la torreta en el carril superior. Ojo con esto. Van por la botificación del Heraldo. Está en la parte inferior del mapa Odi. Así que podría ser gratis para Solid. ¿Será? Puede ser. Yo creo. Sí, la verdad que... Podría intentar una emboscada tal vez Odi en el carril inferior. A ver. Claro, apostando una por otra. Igual no sé si saben que están en el Heraldo. Si lo saben seguro se la juegan en bot. Si no, pues bueno. Dependiendo de qué tanto se adelante la escuadra de Infinity. No hay destellos en la botlane. Está crítico mientras haga el Heraldo confirmado. Entonces para los chicos del infinito. A ver. A ver, Odi. A ver, a ver. ¿Te la juegas o no? Igual ya va a tener destellos 5kid. Está a nada de subir a nivel 6. Va a tener su definitiva también. Oye, ahí viene. Cuidado. Tiene ulti Odi. Se vienen los ciclones. Ahí está. Levanta el primero. No. Le cubre muy bien. Ackerman. Se luce la jungla. O sea, perdón. El soporte en contra de la jungla. Defendiendo bien a su acarreador. Y de esa manera evita lo que pudo haber sido el caos a favor de R7. Excelente trabajo por parte de Infinity. Se evita la emboscada en el carril inferior. Y se llevan el Heraldo. Vamos a ver. A ver. Porque inician el dragón. A ver si es que se lo pueden llevar. Está Soli por ahí cerca. Tiene recién saliendo de la base. Pero ojo. Porque viene bajando cerito. Y tiene una ventaja importante. Bong no tiene teletransportación. Así que es una clara ventaja numérica para Infinity. Por lo mismo entonces, R7 decide cancelar el dragón. Tal cual. Tal cual. Se cancela nomás. Se aborta la misión al menos por ahora. Ya veremos si lo van a retomar. Ahí está Soli. Menodeando el sector del dragón. Va por él ahora. Está al lado literalmente Oddy. Ojo. Cuidado con esto. La botlane tampoco tiene una ventaja demasiado holgada. Como para decir listo. Igual la hago porque tengo la botlane al lado. Y me puede ayudar. Es algo arriesgado. Uy cuidado. Muy buen control. Va a escapar pronto. Ahí está la infinitiva. Cuidado. Lo provoca de buena manera. Oddy no puede hacer absolutamente nada. Está siendo dominado por la escuadra de Infinity. Soli se impone. Eso sí. El dragón todavía sigue siendo un objetivo algo complejo. Venía bajando Mireu. Pero al no detener la jungla en los chicos de R7. Yo creo que finalmente va a ser asegurado para Infinity. 2-0 el marcador. Ya con una ventaja que empieza a ser cada vez más y más importante. Cercano a 1.5 K de oro de ventaja para Infinity. Y aparte de llevar Celeraldo. Se van a llevar también el primer dragón de la partida. Ojo con el infinito. Que parte con ventaja importante. Pero recordemos, al final está siempre el fantasma de la semana pasada por parte de Infinity. El tema de cómo tenían tanta ventaja y aún así no pudieron cerrar el juego. Así que hay que ver cómo trabajaron eso durante la semana. Para ver si es que ahora sí se pueden aprovechar de esta ventaja. Y empezar a escalar mucho mejor. Mira el oro. Mira el oro. La verdad que apoyando completamente a la escuadra de Infinity por más de 1.000 de oro. 1.300 más o menos a favor de la escuadra de L. Infinito. Igual, bueno, esta es la prueba básicamente, ¿no? En la semana pasada lo tuvieron complicado con el tema de cerrar partidas. Con el tema de tener mucho oro de ventaja y aún así no poder terminarlas. Pero seguramente ahora no será así. Seguramente va a ser una lección aprendida. Ya veremos. Igual todavía no llegamos a esos límites. Estamos recién en los primeros 10 minutos de partida. Así que cualquier cosa puede pasar. Exactamente. Y ojo a ver la posición por parte de la jungla. Que estaba posicionado Ackerman con intención de iniciar. Estaba escondido esperando a ver si es que se adelantaba los chicos de R7. Heraldo hacia el carril central. Entonces, a ver si es que concreta entonces dos placas. Por lo menos Infinity. Ahí van. Para el carril central. Dos plaquitas sin problemas. La verdad que el dominio que está teniendo Solid por ahora ha sido colosal. Y se está quedando atrás, peligrosamente atrás. Se ha quedado con todos los objetivos. Infinity básicamente, ¿no? Dragón, Heraldo. La emboscada termina resultando en muerte. Una muerte para Solid. Y la otra fue una asistencia. O sea, 100% participación en todos los objetivos. Incluyendo asesinatos para Solid. Así que muy bien ahí la jungla de Infinity. Se está quedando un poco más atrás en ese sentido. En esa comparación, ¿no? De hecho, veíamos incluso antes de la partida. En un sector de análisis. La comparativa directa entre ambas junglas. ¿No? Por este duelo entre los jugadores de Perú. Y Oddy tenía mejores estadísticas. Pero lo que se está viendo en esta partida. Es como Solid ha sacado todo, ¿no? Las emboscadas le han salido bien. O sea, que se llevó el aro. Se llevó el dragón. Así que muy, muy bien para Infinity. Totalmente. A mantener la presión nomás. Para capitalizar luego. ¿Dónde está el seguro, ¿no? De Infinity. Yo creo que en las manos de Fight Kid. En late, me refiero. Si esto no lo logran cerrar temprano. En late, Fight Kid va a ser la piedra angular de la victoria. Ya que, por ejemplo, Renekton va a empezar a decaer un poco. Se va a tener que armar más tanque. Ser más frontline que otra cosa. Y, por otro lado, R7 tiene Víctor. Que escala muchísimo. Y Lucian, por supuesto, que siempre va a ser una amenaza. O sea, Gukong puede llegar a ser, ¿no? Pero va a ser algo parecido como Renekton. En el sentido de ser más una especie de línea frontal. Más el iniciador que el que va a ir a meter todo el daño. Y a radicar a las filas de Infinity. Y ya veremos. Por ahora, 12 minutos con 30 segundos de partida. Merodea en el sector del dragón. Aunque faltan todavía dos minutos, Rafa. Una cosa es así que me está debiendo todavía Infinity, por decirlo de alguna manera, es las definitivas de Kane. Faltó más movilidad por parte de la Thalía. Lo mencionábamos antes, ¿no? Que al final el impacto de la selección en Thalía es justamente eso. La presencia en todas las líneas con su definitiva para asegurar objetivos. Es cierto que tal vez Infinity no lo necesitó para sacar el dragón ni tampoco el heraldo. Pero sí tal vez un poco más de movimiento. Y poder tal vez incluso llevarse un par de asesinatos más. Gracias a esta rotación por parte de Kane. También es cierto de que recordemos que la primera emboscada lo dejó un poco complicado en contra del Víctor. Así que tuvo que invertir un poco más de tiempo tal vez en simplemente estabilizar la presión de la línea. Totalmente, totalmente. También otra cosa preocupante. Pero ahora este caso por parte de R7 es el tema de Seo, ¿no? Que tiene... Lo mataron una vez y no ha podido conseguir asesinatos. Es, recuerden, Lucian. Lucian Nami, capó en línea muy fuerte en el dúo. Necesita asegurar asesinatos en un juego temprano porque si no igual se puede caer un poquito atrás. Escala siempre va a tener daño Lucian pero no suele escalar tan fuerte como otros acarreadores. Entonces necesita que en el comienzo le vaya bien para empezar a escalar una bola de nieve imparable. Ojo con esto. Se mueve Infinity. Ahora sí, y ahí está. Y mira, la presencia, solo la presencia de Kane sabiendo que está en el sector y a fuerza de R7 va a pararse mucho más detrás de la torre porque saben que está la posible definitiva de la talilla. Exactamente, ojo. A ver, a ver, a ver. Se enoja, Seo se enoja. Va a buscar un poquito más de intercambio pero más que nada para expulsarlos de la torreta sabiendo que, como tú bien mencionabas, Rafa, está el muro de la tejedora que lo acaba de... Ah, no, no, pensé que lo iba a utilizar pero no. Que bueno, la tenía ahí, lo tiene como opción. Podría aparecer tras la torreta, evitar que se escapen los jugadores de R7 o quemarles muchos recursos. Así que a meter presión no más para sacarlos de ahí. Veo merodeando en el sector del dragón a Odi. ¿Será que estaba limpiando sentinelas efectivamente? Porque ya sabe que se va a venir. Mira, hay un sentinela revelador ahí. No lo ha visto, Rafa, no lo ha visto. Sí, está acá donde era él, de hecho. Y se viene el dragón en 30 segundos más. Vamos a ver entonces si es que se lo puede terminar llevando infinito también para ya sumar el segundo. El heraldo también acaba de aparecer como veíamos en pantalla. Así que podría incluso haber algún intercambio de objetivos. Puede ser, la verdad. Es bastante probable, ya veremos en estos 15 minutos clave cuando se va a empezar a despedir el juego temprano. La verdad que el dominio fue por parte, fue y es todavía por parte de Infinity. Tiene dos K y medio de oro de diferencia, las mantiene ahí en forma sólida. Se va a venir la pelea en el dragón. Probablemente el objetivo es que fuerce a que esto se empiece a mover un poquito más. ¿Cómo van con objetos? Los acaradores tienen el primero terminado. Tenemos en el carrer central a un Mireu que ya tiene su Tormento de Leandry, pero me imagino que Kane también va en camino. Tenemos las plaquitas, Rafa, relativamente reñido. Infinity con ventaja. 5-3 al final del intercambio. La diferencia está simplemente en el heraldo. O sea, esas dos placas que sacó el heraldo en el carrer central son la ventaja que termina sacando Infinity en temas de placas. A diferencia sobre todo por lo que hacían el dúo DR7 en el carrer inferior con la presión temprana, recordemos. Y también, en comparación con lo que hacía Cerito en contra de Bong en el carrer superior, también muy temprano en el juego, cuando lo veíamos aprovechar su demolición para llevarse al menos una placa tranquilamente de ese Tormento. Se viene Dragoncito. Vamos a ver quién se lo queda. R7 lo va a intentar. Lo sacan del pit para que no entre sorpresivamente Solid y lo robe. Está muy lejos. No lo va a pelear esto Infinity. No lo pelea. Ackerman simplemente fue a ver si efectivamente estaban ahí. No lo pelea. No lo intenta robar. Se lo queda nomás R7. Finalmente sin problemas uno a uno en dragones. Cerito, mientras tanto, Sosí se lleva a la torre del carril superior. Es intercambio de dragón por torre de momento. Así que a ver cómo puede aprovechar este oro que acaba de sacar Infinity con la destrucción de la torre. Y se empieza a mover Cerito también. Muy importante, ¿no? Queda libre este reenecto en lo que les mencionaba en la fase de selección y bloqueos. Muy importante ver cómo está la presencia. Ojo. Ojo. Ahí está. Bienalización. No funciona bien. No funciona bien. Se lo va a replicar de buena manera a Lions. De hecho, le quemaron, le tiraron hasta ilición y todo. Pero no termina funcionando, al menos para transformarse en asesinatos. Pero sí, esa presión sirvió para poder llevarse la torreta. Dos torres para Infinity ya. También muy importante por parte de Kane. Bueno, de hecho, acaba de utilizar su Infinity ya. Pero, o sea, no, perdón. El tema de la definitiva de Kane, muy importante que, si bien no lo ha utilizado para hacer este tipo de objetivos, ¿no? Los dragones, los heraldos, en este caso la torreta del carril inferior. En las últimas dos ocasiones sí ha estado presente, ¿no? Y amenaza con él la definitiva. Y sí condiciona el posicionamiento de los jugadores de R7. Así que, de alguna manera, aunque no lo hubiera usado esa definitiva, cuenta como que está metiendo presión con ella. Así que es muy importante lo que ya empieza a hacer el Kane. A diferencia, ¿no? De lo que hablábamos antes, de los primeros minutos, que sí faltó un poco de movimiento por parte de ese talín. Ahí está. Las reacciones relativamente tranquilas de cada uno de los lados. La verdad que, por mucho que en este momento Infinity va un 2 a 0, que va muy bien ahí, todavía no puede decir, listo, la tenemos, ya está nuestra. Van bien encaminados, pero aún falta, aún falta esa pelea que le entregue una o dos torretas. ¿Por qué no? Y quizás un inhibidor eventualmente, en fin. Y eso no va a llegar hasta que tengan el... Bueno, en teoría, ¿no? Obviamente, dependiendo de cómo se esfuerza todo. Pero no debería llegar algo demasiado colosal, al menos, hasta que tengan dos objetos terminados los acarregadores. El heraldo, de hecho, lo plantea en esta ocasión R7. Y parece ser que lo va a ceder completamente Infinity. Quizás traerlo un poco por la torreta al carril central. Sí, lo van a intentar al menos, a ver si es que lo logran. Parece que R7 también quiere responder ante esto. Cerito, mientras tanto, haciendo de las suyas por el carril inferior. Ahí está, al muro de la tejedora. Impide el paso de los jugadores TR7. Y a ver si hay tiempo suficiente para llevarse la torre. Parece que no. Ojo, acá va a dultear. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Se dultea ahí con todo bond. Quiere frenarlo, se secó. Ahí está. Cae la trampa sólido, alcanza a escapar. En la iniciación condundente por parte de R7, lo deja sin escape, al menos, al jungla de Infinity. Y le termina costando la vida. Cae un jugador, entonces, descuenta R7 con este intercambio, ¿no? Un poco de vida por la torre, por la bonificación del heraldo. Se llevan un asesinato y se recuperan un poco, parcialmente, ¿no? De la diferencia de oro, pero lo cierto es que todavía sigue más o menos con 4K de oro de ventaja. A favor de Infinity. Cuidado, dejaba mal parado Mireu, pero cae también en la trampa un poquito. ¡Oh, el daño! Dios mío, lo que pegó. Le dio con todo en contra de hoy y acaba de caer. ¡No! Daño colosal, asesinato doble. Falky, del 5, el chamaco se desata bajo la torreta. No le importa nada si me da el éxito, le dice. Dos asesinatos en un parpadeo. 18 minutos de partida, 4-1 el marcador. Muy importante el daño que está metiendo Falky. La verdad es que me imagino que los jugadores de R7 no se lo esperaron de esa manera. Literalmente derritieron al final a dos jugadores, el carril superior y la jungla, con esta presión por el carril central. En una situación donde, recordemos, estaban 4 contra 5 incluso. Así que muy, muy buen trabajo por parte de Infinity. Se llevaron entonces ya todas las primeras torretas de las líneas de Movistar R7. Ahí está entonces lo que te comentaba, ¿no? Cómo iniciaba en primera instancia ese Sion, Bong, le da con todo directo a Soli. Le da el bongazo, le podríamos decir literalmente. Lo levanta, lo deja saciado, luego voltea, ¿no? Lions, haciéndola más que con decisión como el disengage. Intentando de alguna manera evitar lo que se le venía encima. Lo logra, de ahí no moría nadie, pero el asedio continúa. Y acá, Odi, ¿qué querés que te diga, Rafa? Lo veo dudoso en esta partida. La verdad, o sea, le pasó la cuenta el daño, ¿no? O sea, la levantada por parte de Bong fue muy buena para evitar la iniciación. Pero la Saiya quedó haciendo daño gratis todo el tiempo. Y al final, a pesar de ser 4 contra 5, recordemos, termina dominando la batalla en equipos Infinity. 4-1 entonces el marcador y sigue y sigue aumentando diferencia de oro. Oye, mira el daño. Casi lo mismo, 4.000 de daño ambos. 4.000 siempre un poquito más esa Kane. Ahí está, como era, Giral Paradis, que no le gustan las talías. Dice que no... Eso, que no le gusta. No voy a agregar nada más. Que no le gusta nomás. Pero puede ser que quizás esta talía sí. La de Kane por ahora va rindiendo. Igual, es verdad lo que tú mencionas, Rafa, lo mencioné también ahí tras bambalina. Lo hablábamos, siempre debatimos sobre qué rendirá mejor uno u otro, etc. Todavía me falta ver esa talía que apenas tiene ulti. Lo utiliza sin parar. Asegurando el early, o el mid game más o menos, ¿no? Acá, mira, no es que vuelva a repetir. Lo está usando muy bien. Lo vimos recién en el daño. Todo perfecto, pero creo que puede hacer un poco más. Entramos ya a los 20 minutos de partida, casi 21, con 4 asesinatos a favor de la escuadra de Infinity. Lo que les mencionaba antes, las 3 primeras torretas de cada línea ya están destruidas. Así que tienen mucho más espacio para intentar apretar. De la nada, se lanzaba, se cruzaba, ¿qué odia? Ahí está, siempre confía, nunca lo dudé. Aparecía por la red de la guardia, pero cuidado. Ahí está Five Kid, ojo al 5 chamato, focuseando el tanque. ¡Uy, lo que hacía aquí, hermano! Se limpia uno, va para el segundo, ¡qué buena! Se levantaba hacia los cielos. Ahí estaban las dagas plumas. Los ensenaban, un parpadeo increíble. La reacción inhumana por parte del Five Kid. Mientras que en otras tierras, Gain, ahí está. Para ti, Girard le dice, se lleva un asesinato sin problemas. Impecable el juego de Infinity. Este es el Infinity que queríamos ver. 4-0, entonces el intercambio en esa batalla en equipos a favor de Infinity. Se van a poder llevar tranquilamente la bonificación de Varón, cada vez con más y más oros, acercándose ya casi a los 10K, incluso la escuadra de Infinity. Recuerda de Vietnam, Rafa, ¿no? Ese es el número prohibido. Pero a ver, la verdad es que se ven mucho más sólidos, ¿no? O sea, en esta partida, incluso en la batalla anterior, lo vimos, ¿no? Como la iniciación fue por parte de R7, la línea frontal, ¿no? De Bung, de un stallo muy fuerte y el flanqueo por parte de Odi, que entra por la espalda, pero no contaban que cuando iba a hacer daño, sobre todo, era Mireu y Seu. Creo que les cayó a los dos, ¿no? Fíjate la iniciación de Ackerman aquí. O sea, los controla perfectamente. Y le permitió a Five Kid que pudiera meter todo el daño. Mira. Sí. No, eso fue muy bonito, la verdad. La botlane de Infinity está desatadísima. Ackerman y Five Kid están sincronizadísimos. Y, bueno, le permitió meter todo el daño libre ahí a Five Kid. Big NT diría a Odi porque entró como ninja. De hecho, hasta lo vi en el último segundo, cuando ya venía encima, sorprendió, me imagino. De hecho, estoy seguro, sorprendió a la escuadra de Infinity. Pero poco se habla de la buena jugada que hizo Solid. Que su única jugada que tenía que hacer ahí era pararse de frente a Bung. Y fue justo lo que hizo. Porque si Bung atravesaba Solid, es decir, no se lograba cruzar el choque, el sándwich que se hacía entre Odi y Bung, seguramente hubiese sido un resultado a favor de R7. Pero se interponía ahí Solid de buena manera. Y evitaba lo que pudo haber sido la ventaja colosal en esa pelea de R7. Ojo, con Infinity va directamente a presionar la torreta del inhibidor. ¿Qué? ¿Qué es la talidad? Sí, no, como que se lo puse yo a él mismo. Menos mal que se lo puede deshacer rápido. Si no, la tormenta del caos se la terminaban comiendo todos los jugadores. De Infinity, de todas maneras, bien ahí. Recuerden, esta pelea se transformó en varón, una torreta. Y ahora, pues bueno, veremos si algo más. No sé si no se habrá sido un misclick, ¿no? Porque, o sea, esa definitiva para el asedio se usa para cortar la torreta, no en el otro ángulo, ¿no? Sí. Al final, si lo hubiera utilizado, seguro que se podría haber llevado la torreta y tal vez hasta el inhibidor, ¿no? Sobre todo considerando de que Bung, recordemos, hace poco estaba en el carril superior llevándose la primera torreta de esta línea por parte de Infinity. Así que, bueno, tal vez podrías haberse aprovechado mejor, digamos, la definitiva por parte de King. Sí, igual era para evitar que llegaran los que venían desde Mid hacia Bot, pero en parte igual les perjudicó, les perjudicó, perdón, un poquitito cuando le lanzaba la tormenta del caos. Pero igual salieron de ahí y no pasa nada. Siguen con la presión del varón O'Hody. ¿Van a intentar pelear nuevamente a pesar de que tengan varón los chicos de Infinity? Puede ser, ¿por qué no? Están muy separados igual. Recién venía saliendo de la base Mireu junto con Lions, así que se iban a esperar un poco. Pero O'Hody está buscando la oportunidad, ¿no? ¿Quieren intentarlo de nuevo a la escuadra de R7? En estos momentos para ellos... ¡Uy! Cuidado, mira qué pasó. Llegaba de la nada y estaba Germán una vez más. Cadena de control infinita. Nada que hacer. No se movió nunca más. Soltó el teclado Maus, se puso a ver Whatsapp y bueno, nada que hacer porque no había chance de escapar. Los cercenan un parpadeo los chicos de Infinity. Ojo con la ventaja y no lo tengo miedo de preguntar, Rafita. Luego me la cuentas porque ahora sigue la presión. Infinity dominando. Ojo, vamos a ver si cierra el encuentro. Intenta hacer el milagro. Sea o no hay chance. Ojo, el tanque va a caer también. Cadena de control infinita nuevamente. Dios mío, se escapa con un destello a duras penas. Mientras tanto, O'Hody levanta el ciclón con su copia con el de Koi. Intentando aguantar los embates de Infinity. Limpian todo el carril superior, Rafa. ¿Cuánto oro hay? Hay mucho más ya. ¿O no? Ah, no, no hay más. Pensé que había... Bueno, casi. ¿Ese 6 es un 8 o es un 6? No, es un 6. Entonces todavía no. Todavía no llegan a los 10K de oro de ventaja. Pero sí. Están muy, muy cerca de llegar a esos temibles ya 10K de oro por parte de Infinity. Pero la verdad es que se ven mucho más sólidos. Mira, ahí está. O sea... 9600. Sí. Las partidas anteriores en contra de Isurus, ¿no? Se veía tal vez un poco más de oportunidad para Isurus para dar vuelta a este juego. Y la verdad es que R7 se ve muy, muy atrás. Muy complicado ya con falta de oro que se traduce obviamente en daño como para intentar responder en una batalla en equipos. Y lo hemos visto sobre todo porque las batallas que se han dado, sobre todo la última en el carril central, fue con una muy buena iniciación por parte de R7. O como al menos a ellos les gustaría, ¿no? Con la línea frontal del Sion y el flanqueo por parte de Odi para iniciar. Pero a pesar de eso, no pudieron... Pero ¿qué pasa con Ackerman? ¡Chant, dígale algo, por favor! ¡No, no te lo puedo creer! Pero dígale, por favor, que se vista porque mira lo que acaba de hacer. Entró perfectamente, lo secea a todos. Llega el resto de Infinity y los celos entrega a bandeja de oro. Muy bien, Ackerman. Haciendo estragos con ese impecable Rakan. O sea, con esta ventaja. Si Infinity no gana la partida, ya es que lo hacen a propósito. O sea, ya no hay replicación. O sea, ¿cómo es posible? Al final ya tiene todo para caerle encima a R7. Dos jugadores menos se van a poder llevar la partida aquí tranquilamente. Así parece. La torreta, la parte del carril superior completamente eliminado. Ya lo mencionamos en la última pelea. Ahora van por el carril central y van a ir sobre seguros. Me imagino presionando eventualmente el carril inferior. Un minuto para Dragón. Lo necesita la verdad. Yo creo que lo cerraban incluso ahí, porque mire uno estaba. O igual podrían capitalizar un poquito más. No pasa nada. Todos tranquilos, no cometamos errores. Vamos sobre seguro. A recalear nomás si viene la pelea por el dragón. Sí, pero la base de R7 está muy complicada, ¿no? Presión de super súbitos por el carril superior y por el carril central. Mientras vemos la repetición, esta iniciación que se ha dado ya dos ocasiones exactamente igual. Con la iniciación por parte de Ackerman. Y luego lo sigue, ¿no? Solid con su definitiva en primer lugar para asegurar a Mireu. Y ahora a otro jugador más de R7. Le ha salido muy, muy bien este tipo de estrategia. Y siento que el Rakan se va a ir bloqueado para la siguiente serie. Es posible. O sea, la siguiente partida. Es posible. La verdad, es muy probable. Está haciendo un dolor de cabeza tremendo. Fíjate, mira. ¿Cuántas eliminaciones tiene Infinity? Palito, palito. ¿Cierto? ¿Y cuántas asistencias tiene Ackerman? 10 más 1. O sea, literal, tiene 100% de participación en esta partida Ackerman. Con este Rakan es letal. Así que sí, yo creo que si no es la prioridad del bloqueo, seguramente va a estar dentro de las posibilidades. Ojo, a ver, a ver, a ver. Veíamos que se iniciaban ahí con Carrerita. ¿Qué pasó? Les quería cortar el paso. Justo, justo. Acaban de cruzar la frontera y de eso les evita lo que pudo haber sido su perdición. Retrocede entonces Infinity. Van a ir por la bonificación de Barón. Acaba de salir. La respuesta para R7 es el todo o nada. Ojo, lo van a esperar en el busto. Puede ser. A ver. ¡Ay, no! Esa ya la vi, Rafa. Cuidado. Se le puede complicar al extremo. Dios mío, lo derriten, Rafa. Acaban de retirar a la front line de R7. Intenta volver del más allá para luchar un día más. Ackerman se deshasta con su definitiva. Intenta hacer el milagro. No hay chance ni oportunidad. Esto es una masacre a favor de Infinity. Y que para la tortura y el tormento se viene la que puede ser la presión final, Rafa. Ahora sí, ahora sí. Yo creo que ahora sí. Ya son dos jugadores menos. Así que complicadísimo que pueda defender R7 en esta situación. Todavía está vivo C o no. Pero la verdad es que la presión por parte de Infinity... O sea, literalmente lo único que tienen que hacer es esperar a sus presúbitos. Exacto. Ni siquiera necesitarían destruir la torre y dejarla inferior. Oye, Kane, que te comiste mucho daño, pero no pasa nada. Todos tranquilos. Qué bien ahí. No desaparece. Utilizando quinto a su talento. Deja descolocado a Mireu. Ya son tres menos. Cuidado que la primera torreta acaba de caer. Uy, mira. Se adelanta con destello. No te lo creo. En tu base. Anda para allá abajo. Le dice. Lo manda directo a su ruca. Le pega con la primera torreta. La segunda acaba de caer. El Nexo recibiendo castigo a corazón abierto. Va a cerrar el encuentro en menos de 30 minutos la escuadra de Infinity. Y con el último impacto para cerrarlo. Cuéntame, Rafa. ¿Qué tenemos? Tenemos el click para Infinity. 1-0 el marcador. Se lleva la primera victoria.